Hola, bienvenidos al canal Equipo Médico de EFE. El día de hoy les voy a enseñar cómo funciona un oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso es un equipo médico que sirve para registrar el ritmo cardíaco y la saturación del oxígeno en la sangre. Es muy sencillo de utilizar. En la parte de aquí lleva las baterías, de aquí se prende, se pone el dedo sin crema ni las uñas pintadas y en este caso marca lo que es el oxígeno en la sangre y el ritmo cardíaco. Tengo normalmente 4.86 debido a mi edad y a mi condición física. Tengo 25 años y hago ejercicio. Dependiendo la condición física de las personas, la edad y la salud, estos parámetros pueden variar. Cuando ya no lo utilicen, solamente se quita el dedo y solito se apaga. Ventas en la Ciudad de México y en el resto de la República, por paquetería. Saludos.